Con la ministra de Trabajo Betsy Chávez aseguró que la presencia de Mirta Vázquez en la PCM va a ayudar a los gobiernos a generar consensos necesarios con las distintas cintas políticas con miras al voto de confianza. Respecto a la postura de Perú Libre frente al nuevo gabinete, indicó que en todo partido existen discrepancias, que estas son necesarias para el crecimiento y fortalecimiento de las organizaciones políticas. La premier Mirta Vázquez va a atender todos los canales de comunicación, todos los puentes. Es una persona que ya tiene experiencia además en este tipo de circunstancias. Yo creo que la presencia de Mirta Vázquez como premier apoya mucho para que se puedan generar justamente estos consensos. Aún no se ha hablado de la fecha para pedir la cuestión de confianza. Entiendo que ella es la indicada para indicarlo. Más que posiciones divididas, en las organizaciones políticas, en las bancadas, se dan las discrepancias. Eso es lo saludable. Dentro de la discrepancia uno se permite crecer. Lo más importante en esta línea es poder seguir las directrices que marca el presidente de la república, la premier. Nosotros estamos llanos a poder conversar con todos los sectores. Desde la cartera del Ministerio de Trabajo, el día de ayer iniciamos nosotros el proceso de transferencia. Ahora mismo retorno a mi cartera. Sabemos que hay feriado largo. Nosotros vamos a continuar trabajando y creo que tenemos que poner el hombro a todos los peruanos. Gracias. 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 Gracias.